bienvenidos a todos y ya de paso vamos a recogemos las recompensas de este squad battles de esta semana el litado los hemos hecho por tanto dos megasobres y 25200 monedas y ya de paso también abrimos lo que conseguimos en un foodgraf vale salimos aquí están cuatro sobres por cual empezamos a poner el chiquitín a ver que sale no va a tocar nada y bueno ¡ah! ¡cominante! ¡italiano! ¡defensa! ¡Kelini! 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 ¡Vamos! ¡Primer caminante en este FIFA! ¡Sí señor! ¡Toma! ¡Joder! ¡Qué bien! vale, hay que guardarse todo ¿vale? a estas alturas del juego hay que guardarse todo vale, estas son las recompensas del foodgraf ¿vale? ¿cuál abro? este primero venga a ver que sale oh, este ya no es caminante mexicano, guardado, guardado bien, guardado me voy a enseñar cuando iba a Santander perfecto vale, vamos a jugar así de media alta para los squadbuilders y contratitos mira, esta camiseta está chula la black badge vale ahora este y luego ya la recompensa de del squad battles ¿otro caminante? no adiós, ¿qué es este? Kisuke Onda está en el Pachuca madre mía, qué bajo ha caído sobre mierda este pero totalmente pues nada esto lo descartamos porque esto sí que si no se vende perfecto bueno, venga, vamos allá con los 8 26 de oro, 18 únicos venga, ¿cuál abrió? venga, este primero eh, 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 eh caminante vamos, vamos alemán portero Neuer Ter Stegen vamos me viene genial para mi equipo tenía una Rulli hasta ahora y ahora Ter Stegen que era que era caminante, tío pero no ha salido vale, Schneiderlin, Samir Nassri Mandanda, Samuel Eto'o, Giovanni oiga, el mercado también me viene bien hay más de Simoes como es formas físicas vale, gran sobre no me voy a quejar ya solo con Ter Stegen me es worth venga, y último ya en este no va a tocar nada ha sido un gran pack opening la verdad estoy muy contento por todo lo que ha tocado ya de la manera de por sí venga, vamos allá eh, atención pantallitas eso es media alta seguro Pedro bien, 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 bien Pedro es un jugador que no voy a usar, eh de momento albígol bien, Denis Suárez me viene genial Dalbert ritmo alto así que se venderá bien Coreman octado Juntelar madre mía si que vivo Juntelar así es, mirad Teckelar me vienen bien contratos para que aumente los contratos por contratos nunca hemos dicho oh mirad un sobrecesión el escudo del Atlético que igual se vende a ver vamos a ponerlo así y si se vende se vende reclamamos el sobrecesión y ahí ahora vamos a abrir venga la recompensa un único y eso ahora vale así que si es un contrato ya me vale un entrenador para que aumente el porcentaje de contratos oye, pues mira por jugador Listeiner no eh Burkitt vale fue el portero que me tocó en el food truck así que no me voy a cajar esto voy a ponerlo en la lista luego lo venderé bueno chicos muy worth Chiellini Pedro y Neuer si señor si señor ok custom